La computación cuántica es una disciplina que ya sea por todo el potencial que podría tener el futuro o simplemente desde un punto de vista matemático los retos que supone pensar de esta nueva forma, es algo que merece la pena estudiar. Sin embargo, ya hemos visto que al introducirnos en este mundo nos vamos a encontrar con el obstáculo de toda la matemática que aparece detrás que a veces puede resultar muy compleja o en diferentes ocasiones el hecho de no poder visualizar lo que estamos haciendo puede complicar todo el razonamiento. Por este motivo quiero crear una serie de vídeos que esté dedicada precisamente a entender todo esto desde un punto de vista más claro, más visual, con muchas más simulaciones, que podamos ver exactamente qué es lo que estamos haciendo y resulte todo mucho más sencillo. Así que hoy vamos a empezar con el algoritmo de Deus Yotsa. Dicho esto, la protagonista de nuestro vídeo va a ser esta función f que no sabemos cómo se ha construido. Lo único que conocemos es que admite un número finito de entradas, en este caso digamos los números del 0 al 7, y que además es una función binaria, es decir, las posibles salidas van a ser 1 o 0. Si queremos determinar alguna característica de dicha función, lo único que podemos hacer es evaluar en un montón de puntos. En este caso, si queremos determinar si una función, por ejemplo, es periódica, lo único que podemos hacer es preguntar por el valor de todos los puntos para determinar si se cumple un patrón. Y en este caso podemos ver que efectivamente se está repitiendo el patrón 1, 0. Sin embargo, hay otras circunstancias en las que no hace falta conocer exactamente el valor en todos los puntos para determinar si la función cumple ciertas propiedades. Y en este caso, lo que vamos a determinar es si una función es constante o balanceada. Diremos que una función es constante si todas las salidas, independientemente del output, van al mismo valor. Por ejemplo, en el que todos sean ceros o todos sean unos. Y diremos que una función es balanceada cuando la mitad de los números van a 0 y la otra mitad van a 1, como estas posibles configuraciones que estamos viendo en pantalla. Pues bien, se nos dice que f es una función constante o balanceada y nuestro objetivo va a ser determinar con el mínimo número posible de preguntas a la función en qué conjunto estamos, si en las constantes o las balanceadas. En este ejemplo que estamos viendo a continuación, lo único que podemos hacer es ir evaluando hasta que encontremos una discrepancia. En este caso, hemos visto que tenemos un 0 y un 1, por lo tanto, tenía que corresponder al conjunto de las balanceadas. Sin embargo, si cogemos otro ejemplo, podemos ir ejecutando y ejecutando y ejecutando. En este caso, vamos a ver que estamos obteniendo todo unos, hasta que llegamos, en este caso, al cuarto valor. Una vez que tenemos el cuarto valor, lo que podemos ver es que puede darse dos circunstancias. O bien, que todo sea 1 y por tanto estemos en una función constante, o que todos sean ceros y por tanto estemos en una función balanceada. Por tanto, siempre nos hará falta preguntar por un punto extra para determinar en qué conjunto estábamos. Pues bien, visto de esta manera, si tenemos n elementos, nos hará falta preguntar n medios más 1 veces a nuestra función para determinar en qué conjunto estamos. Antes de pasar con la computación cuántica, creo que merece la pena hacer una última simulación, en el que vamos a poder visualizar el promedio de evaluaciones que tenemos que hacer para determinar si una función es constante o balanceada. Por eso, en el eje x vamos a poner ese número de evaluaciones que vamos contando en nuestra simulación y en el eje y la probabilidad de cada uno de estos valores. En particular, vamos a estar trabajando con n igual a 14, es decir, nuestra función admite 14 entradas. En un primer ejemplo hemos obtenido 8 ceros. Esto se debe a que hemos tenido que esperar hasta el octavo cero para estar completamente seguros de que estábamos tratando una función constante. En el segundo caso, con dos elementos es suficiente, ya que en estos dos hemos observado tanto el 1 como el 0. Pues bien, si realizamos esta repetición, vamos a ir obteniendo la probabilidad de distribución de estas evaluaciones. Puede llamar la atención estos dos bloques que se están formando, pero realmente tiene bastante sentido. Ese bloque izquierdo, esa probabilidad de distribución, hace referencia a la detección de funciones balanceadas, ya que enseguida con pocas iteraciones podemos detectarlo. Mientras que ese pico que aparece en el valor 8 se debe a que para estar completamente seguro de que una función es constante, obligatoriamente tenemos que llegar hasta el final. Antes de empezar con la simulación, intentad pensar qué ocurrirá con n igual a 30. Hemos aumentado el tamaño de n. ¿Tendrá la misma distribución? ¿Se desplazará todo hacia la derecha? ¿Algo completamente distinto? Pues veámoslo. En este caso, para distinguir que una función es constante, obligatoriamente vamos a tener que llegar hasta n medios más 1, es decir 16, por lo que el pico de la derecha estará marcado en el valor 16. Sin embargo, esa distribución de la izquierda va a obtener el mismo comportamiento que habíamos visto anteriormente. Y es que para distinguir que una función es balanceada, realmente no nos hace falta tantos valores. De hecho, cuanto n sea más grande, más se va a aproximar a la función 1 partido 2 elevado a x. El motivo de por qué estas distribuciones, en cuanto crezca n, se van a ir aproximando a 1 partido 2 elevado a x, es algo que os invito a reflexionar. Y cualquier idea que tengáis, pues no tengáis ningún problema en dejar un comentario en el vídeo. Entonces ya podemos ver qué tiene que decir la computación cuántica dentro de este contexto. En este caso, vamos a trabajar con un operador udf, en lugar de esa función, que efectos prácticos va a ser lo mismo que teníamos antes. Vamos a tener una serie de inputs de entrada, que en lugar de ser enteros, lo vamos a tratar como kets. Si os estáis preguntando qué es esto de kets, no es más que un vector de todos ceros, salvo un 1 en esa iésima posición. Pero efectos prácticos lo podemos tratar como los números enteros. Por tanto, por ejemplo, si elegimos el número 3, le aplicaremos la función udf y obtendremos f de 3, que puede ser 0 o 1. Sin embargo, en la computación cuántica se tiene que cumplir el fenómeno de reversibilidad, es decir, tienes una función biyectiva, y en este caso no se cumpliría. Por tanto, en computación cuántica las funciones se definen como esto que estamos viendo aquí. Un operador que manda x en x, es decir, 3 en 3, y 0 en f de 3. Por último, tener en cuenta que un qubit al final es representación binaria, por lo tanto, tenemos que escribir estos números enteros en base 2. Como ya sabemos, por seguir de forma más cómoda la trazabilidad de los qubits, siempre ponemos estas líneas horizontales, y en este caso, la forma de aplicar el operador udf sería la siguiente. Empezamos en el estado, por ejemplo, 3, 0, es decir, 0, 1, 1, 0. Esto llegará a la puerta udf, y en función del valor de f de x, se cambiará el último qubit. En este caso, se está cambiando, puesto que el valor f de 3 es igual a 1. Por tanto, si medimos, obtendremos dicho output. Una representación que aquí nos puede ser súper útil es transformar esta puerta udf en esto que estamos viendo aquí. Básicamente es marcar ese pauli x en la parte de abajo, de tal forma que si el input, ese x, cumple que f de x es igual a 1, entonces va a activar la puerta pauli x. Y si no es igual a 1, si es igual a 0, entonces no hacemos nada. Lo bueno de esta representación es que nos va a ayudar mucho a entender el algoritmo de Deus Johnson, que dice lo siguiente. Básicamente, el algoritmo dice, si ponemos unas hadamars al principio y unas hadamars al final, si medimos todos ceros, quiere decir que la función es constante. Y si medimos otra cosa que no sea todos ceros, por ejemplo 0, 1, 0, quiere decir que la función es balanceada. Pero aquí nos puede llamar la atención dos cosas. En primer lugar, ¿por qué estamos empezando aquí en un ket1 en lugar de un 0? ¿O por qué directamente al final no estamos haciendo una medición cuando precisamente ese es el output de la función? Pues bien, vamos a ir paso a paso para que esto quede claro. Una propiedad que tenemos que recordar es que aplicar una puerta hadamars, después una x y luego una hadamars, es lo mismo que una puerta paulizeta. Si queréis ver de dónde sale esto, bueno, realmente aplicando la multiplicación de sus definiciones podéis ver que es algo que se cumple. Y bien, lo que vamos a hacer es utilizar esa propiedad para simplificar el circuito. Por tanto, en el último qubit podemos fusionar esa definición y tener ahora un control z definiendo el operador. Esto lo que va a conseguir es que nuestra definición de oráculo que teníamos antes se va a ver transformada en una nueva que tenemos aquí, donde ahora la fase del nuevo estado es la que va a codificar el estado de la función. La clave de por qué esta nueva definición se basa precisamente en que aplicar la puerta z al ket1 nos da menos el ket1. Por tanto, en el momento de aplicar de que haya que hacer el control se cambiará de signo y si no hay que hacer el control no se cambiará. Y eso explica el porqué de ese ket1 en el último qubit como estado inicial, ya que si hubiéramos puesto un cero, aplicar esa puerta z no habría tenido ninguna repercusión. Entonces, dicho esto, ya podemos empezar a simplificar nuestra expresión y esa fase podríamos ponerla al inicio del estado. Al hacer esto podemos darnos cuenta que tanto la izquierda como la derecha tenemos un ket1, que va a ser constante, por lo que directamente podemos despreciarlo. Es por eso que es frecuente encontrarse ese oráculo con un qubit menos, donde realmente su definición es esa que hemos definido ahora mismo. Entonces, dicho esto, ya podemos pasar a ver cuáles van a ser los estados que tenemos. Inicialmente empezamos en 000, al que le vamos a aplicar tres puestas Hadamard. Esto, por definición, es lo mismo que aplicar la puerta Hadamard a cada uno de los qubits y, por tanto, tener este estado que estamos viendo en pantalla. Si hacemos todas las multiplicaciones llegaremos a esta expresión que podemos poner como números decimales. Una vez tenemos esto, reagrupando en un sumatorio tendríamos esta expresión, que podemos poner de forma genérica para un n de esta manera. Es un estado muy frecuente esta superposición equiprobable, por lo que en forma general lo denominaremos ket positivo. Y ahora es momento de trabajar un poquito en la intuición visual. Ya sabemos que todo estado, por tener norma 1, al final se puede representar en una esfera, de dimensión muy grande, pero al final en una esfera. Así que por simplicidad supongamos que estamos trabajando en una circunferencia donde en este caso vamos a situar en ese punto que estamos viendo ahí nuestro ket positivo. Pues bien, lo que podemos preguntarnos ahora es qué pasa si aplicamos UDF, el oráculo. Pues bien, supongamos que el oráculo es constante. Si el oráculo es constante, cada término va a ir en sí mismo. Por lo tanto, no se va a ver modificado el estado. El oráculo aplicado al ket positivo sigue siendo el ket positivo. Sin embargo, si nuestra función es balanceada, el oráculo va a tener esa expresión que tenemos ahí, donde estamos representando que la mitad de los términos eran positivos y la mitad negativos. Este estado en nuestra circunferencia tomará un estado cualquiera y este tendrá que formar cierto ángulo con nuestro estado inicial. Pero ahora la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es dicho ángulo? Pues bien, si aplicamos la fórmula del coseno, que al final es ese producto interno, y hacemos toda la operativa, lo que vamos a ir viendo es cómo se va simplificando nuestra expresión hasta llegar que efectivamente el coseno de tita es igual a cero. El hecho de que sea igual a cero implica que nuestro ángulo tita es exactamente pi medios, es decir, los dos estados forman 90 grados. Y esto es algo que va a jugar un papel muy importante. El siguiente paso es recordar que implica aplicar un operador cualquiera a un estado. Y este lo que va a hacer es una rotación, o de alguna forma una transformación lineal. Es decir, si aplicamos un v a ambos estados, lo que vamos a obtener es que efectivamente entre ellos va a seguir habiendo pi medios grados. No hay más que aplicar la fórmula del coseno y ver que efectivamente se van a cancelar los términos dando lugar al mismo ángulo que teníamos anteriormente. Pues bien, dicho esto, lo único que tenemos que hacer para continuar es aplicar el caso particular de v igual a Hadamard, que es ese último bloque que encontrábamos en el oráculo. Eso va a hacer que nuestro estado se transforme en ket0, ya que aplicar dos veces las puertas Hadamard van a conseguir que se cancelen. Pues esto es muy importante. Ahora mismo tenemos dos estados que son ortogonales y que uno de ellos es igual a cero. Con esto, por tanto, quedaría perfectamente claro el algoritmo de Deus Jodsa, en el que en ese vector azul tenemos el output de las funciones constantes y denominamos con phi el output de esas funciones balanceadas. El hecho de que sean perpendiculares hace que cuando observemos phi nunca colapse hacia el ket0, precisamente porque no tienen nada de ket0 en sus componentes. Sin embargo, si no formaran esos 90 grados, eso querría decir que sí que existe cierta probabilidad de que nuestro estado colapsará hacia el ket0, haciendo que el algoritmo dejara de funcionar. Por tanto, esa ortogonalidad es la que define todo el algoritmo. Antes de terminar, merece la pena hacer un último experimento, en el que vamos a cambiar ligeramente el enunciado. En este caso, en lugar de querer diferenciar una función constante y balanceada con un 100% de probabilidad, nos vale trabajar con cierto nivel de confianza. Es por eso que en esta gráfica vamos a representar en el eje x el número n, es decir, el tamaño, el número de elementos que admite nuestra función, y en el eje y las evaluaciones medias que nos haría falta para determinar qué tipo de funciones. En un computador cuántico, independientemente de la confianza, sabemos que con una única evaluación siempre vamos a poder determinar qué tipo de función estamos trabajando. Mientras que con un computador cuántico, por ejemplo, si le damos a un 95% de confianza, podemos ver las siguientes gráficas. Podemos ir subiendo al 99, al 99,9% y así sucesivamente. Lo que llama la atención es que independientemente de ese n, podemos ver que estos métodos convergen y con muy poquitas interacciones. Apenas con 10 iteraciones ya podemos garantizar a un 99,99% qué tipo de función es. Y desde luego no es algo que esté explotando y haya una diferencia exponencial. Pero es que es precisamente cuando queremos garantizar que la función es de un tipo u otro con un 100% de probabilidad cuando esta gráfica se va a disparar. Para entender a qué se debe esto, no habría más que volver a esa gráfica que estábamos mostrando anteriormente, donde podemos encontrar perfectamente dos distribuciones de probabilidad completamente distintas, lo que haría muy fácil la tarea de clasificación. Sin embargo, aunque parezcan disjuntas, esto no es así. Y es que según crezca n, va a disminuir exponencialmente su intersección, pero siempre va a existir. Y es esa ínfima intersección lo que hace que para garantizarlo con un 100% de probabilidad tengamos que seguir avanzando y avanzando hasta el final. Y con esto ya quedaría explicado el algoritmo de Deus Jodsa. Aprovecho también para comentaros que ha abierto un Patreon para aquellos que estén interesados en apoyar al canal de forma mucho más directa. No hay ningún tipo de compromiso, pero simplemente es una forma de ayudar y fortalecer la comunidad. Dicho esto, espero que os haya gustado, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo.